La mitología griega es un gran compendio de relatos sin a veces un claro orden y donde las visiones de cada autor pueden llegar a confundirnos. En este vídeo ordenaremos cronológicamente los hechos más relevantes de la mitología griega, tomando como base la cosmología creada por Hesíodo y Homero y agregando comentarios de otros autores en los que la enriquezcan. Dicho esto, ¿cómo empezó todo? ¿Qué dio origen al panteón griego? La única entidad inicial fue el caos, un concepto descrito a lo largo del tiempo como el vacío absoluto o aquel espacio que existe entre el cielo y la tierra. Otros autores como Vídeo lo consideran un bulto sin vida, informe y sin bordes, que comprimían la esencia del resto de entidades primordiales. Estos dioses primordiales, a los que también pertenece caos, representan principios naturales y cósmicos que existieron desde el comienzo del mundo. De esta manera, la primera en emerger del caos fue Gea, la personificación de la tierra, la gran madre que engendrará todo tipo de vida aterradora y también magnífica. Su papel en la mitología griega es clave más allá de quiénes son sus hijos. Ella incitará la caída de su marido Urano, protegerá al recién nacido Zeus, profetizará al bando ganador en la titanomaquia y la manera de que los olímpicos acaben con los titanes y los gigantes. Ese conocimiento de Gea sobre el mundo y el porvenir cobra un mayor sentido cuando algunos autores la relacionan como la deidad original a la que estaba asociada el oráculo de Delfos, el más importante de toda Grecia. Tiempo después, Apolo lo reclamaría para sí mismo, después de dar muerte a un monstruo nacido del diluvio, la serpiente Pitón, que se ocultaba en el monte Parnaso, dentro de la región. Gea es además una divinidad cuyos atributos son tan importantes que se reflejan en las dos siguientes generaciones. Si ella es la madre tierra, su futura hija, la titánida Herrea, será conocida como la madre universal por engendrar a los primeros dioses olímpicos y Deméter, su nieta, como la madre proveedora, al ser la diosa de la agricultura. Junto al nacimiento de Gea, se menciona el del Tártaro, la sombría región ubicada en lo más profundo de la Tierra. Allí, los dioses arrojarán a sus enemigos para encerrarlos. Se decía que la distancia del Tártaro a la superficie era la misma que de la superficie al cielo. Hesiodo lo describió de una manera muy particular. Decía que si dejábamos caer un yunque de bronce del cielo, al décimo día chocaría con la superficie. Este ser primordial no cuenta con relatos propios o con ciencia propia. Su unión futura con Gea creará una estirpe de grandes monstruos que tendrán que enfrentar los héroes, como la Hidra de Lerna o Cerbero, y también los dioses olímpicos, como es el caso de Tifón. Después, nacería Eros, la personificación del amor y de la pasión. Era conocido por ser el más bello de entre los dioses y también el único capaz de perturbar por igual el corazón de dioses y humanos. Eros suele acompañar a Afrodita, y es protagonista de dos importantes relatos, como el de Apolo y Dafne y su propia historia con Psyche. Otros autores los sitúan como hijo de Afrodita y Ares, y además dividen parte de sus atribuciones como dios primordial en sus hermanos Anteros, dios del amor correspondido, y en Hímero, dios del deseo sexual. Nix, la personificación de la noche, y Erebo, la personificación de la oscuridad, son los dos últimos primordiales que nacerían directamente del caos. De la unión de ambos aparecerían Emera, la personificación del día, y Éter, la personificación de la luminosidad. El lugar de esta familia era el Tártaro, a excepción de Éter, que Homero lo ubica en el espacio que existe entre la Tierra y la morada de los dioses olímpicos. Se decía que cada noche Nix salía del Tártaro y arrastraba a Érebo para cubrir de oscuridad al mundo. Al terminar la tarea, regresaba a su palacio. Allí, Emera ya la estaba esperando en la puerta para relevarla, subirse al carro y barrer la oscuridad para dejar que Éter pudiera iluminar la Tierra. Este ciclo incesante haría que madre e hija jamás coincidieran en el mismo lugar. Con el tiempo y la llegada de nuevas generaciones de dioses, los papeles de Éter y Émera se verían desplazados por Eos, el amanecer, Helios, la personificación del sol, y el dios olímpico Apolo. Volviendo a Gea, la Tierra daría luz por sí misma al estéril mar conocido como Ponto, a los Óreos, las montañas, y por último a Urano, el estrellado cielo. Gea engendró a Urano de forma semejante a ella para que la protegiera por todas partes y pudiera ser un lugar seguro para el resto de dioses. ¿Cumpliría Urano su misión tras el matrimonio que tuvo con Gea? Lo cierto es que no. Llegados a este punto, podemos fijarnos como la cosmología de Hesíodo nace del caos, pero se construye desde lo más profundo, el Tártaro, hasta lo más elevado, Urano, el cielo. Este grupo de once deidades son considerados los primordiales. Con el paso de las Eras, habrá dos familias que destaquen. La primera, los descendientes de Nyx, personificaciones de fuerzas oscuras y negativas que heredarán el concepto de caos. Y la segunda, descendientes de Gea, fuerzas positivas creadas a través de personificaciones de la naturaleza y de grandes dioses. Con Ponto, Gea daría a luz a divinidades marinas y ninfas, y con Urano nacería la generación de los titanes. Hasta aquí llegarían los dioses primordiales de la mitología griega, aquellos que comenzarán el extenso panteón griego. Sin embargo, existe otra corriente que intenta explicar el origen del mundo, la religión órfica. El órfismo reinterpretaba el mito de Dioniso Zagreo para presentar un universo con naturaleza dual, donde la resurrección y reencarnación eran posibles. Las creencias de la religión de Tracia fueron transmitidas a través de los versos de Orfeo, el famoso héroe y músico Tracio que logró descender al inframundo y regresar a la superficie. En el caso de la creación del mundo, tenemos a Cronos como figura inicial, la personificación del tiempo, dios de las edades y del Zodíaco. De él nacerían los primeros dioses. Damascio afirma que, según Eudemo, de Cronos nacería Phanes, el eros órfico, y de él Nix, la noche. Según las rapsodias, nació Caos junto a Éter, aunque Jerónimo y Elánico también añaden a Érebo. Para Tenagoras nacieron el cielo y la Tierra. En las versiones más tardías del orfismo, se cuenta que estas primeras deidades nacerían del huevo primigenio, engendrado por Cronos y no directamente del dios. En otras, incluso se menciona a Nix como la creadora del huevo. Otra deidad nacida por sí misma es Ananke, la fuerza del destino y personificación de la inevitabilidad. Es relacionada como compañera de Cronos. Su unión y posterior separación harían eclosionar el huevo primigenio del que nacerían los primeros dioses, según la teogonía órfica. En este punto, conocemos dos orígenes distintos de los primordiales, aquel descrito por Hesíodo a partir del Caos y este último a partir de Cronos contada por el orfismo. ¿Con cuál debemos quedarnos? Teniendo en cuenta la relevancia histórica, debemos considerar la versión de Hesíodo como la de mayor peso, siendo además la que tomó como base la propia religión órfica para explicar el panteón divino. Tras los primordiales, los titanes serían el siguiente gran grupo de deidades. Son considerados dioses antiguos, nacidos fruto de la unión entre Urano y Gea. Este matrimonio entre cielo y tierra es un hecho repetido en la mitología. La lluvia caída del cielo sobre la tierra la hace fertilizar para crear vida. De esta vida inicial nacerían los titanes. La palabra titán, tal y como la escribe Hesíodo, podría traducirse como vengados. Fue Urano quien los llamó de esta forma para recordarles que su terrible acto de rebeldía hacia él, su padre, acabaría en castigo tras la venganza que llevarían a cabo los dioses olímpicos. Después explicaremos cómo fue la rebelión de Crono. Los titanes fueron doce, aunque también pueden considerarse con este nombre únicamente a los varones y como titánides a las mujeres. Vamos a explicar el orden de su nacimiento y lo que se conoce de cada uno de ellos, que en algunos casos es más bien poco. El primero en nacer fue Océano, el llamado de profundas corrientes. Es el titán que representa al océano del mundo y que para Homero era el origen de los dioses al ser la deidad que recubría el mundo heroico del poeta. Habitualmente es representado con un aspecto mitad humano, mitad pez, y su posición fue habitual contraria a la de Crono. Zeo es considerado el titán asociado a la inteligencia, y no porque algún autor así lo refleje, sino por el significado que deriva de su nombre. Poco se ha escrito sobre él, aunque su descendencia junto a su hermana, la titánide Febe, traerá grandes dioses al panteón. Krio, el asociado al carnero, es otro gran desconocido de la mitología. Fue de los pocos titanes que no se unió a ninguna de las titánides, y de esta manera escogió a Euribia, la vasta violencia, deidad marina que nacería tiempo después. Será abuelo de los vientos y de la diosa Écate. Hiperión significa el que va por encima de la tierra, y tiene sentido ya que junto a su hermana, la titánide Thea, será padre del sol, de la luna y el alba. Más allá de esto, Hiperión juega un papel escaso en la mitología. Autores posteriores le intentarían dar la atribución de ser el primero en entender el movimiento de las estrellas. Jápeto es otro de los titanes que no se unió a una de sus hermanas. Lo hizo según Hesíodo con la oceánide Clímene, y según Apolodoro, a la oceánide Asia. Jápeto está asociado al concepto de la vida terrenal, por ser padre de los Jápétidas o Jápetónidas, entre los que se encontraba Prometeo, que tanto contribuyó al desarrollo de la vida humana. Thea, o Tía, conocido como la divina o la de amplio brillo, será la madre de deidades asociadas al éter y al cielo junto a su hermano, el titán Hiperión. Ellos serían Helios, la personificación del sol, Selene, la personificación de la luna, y Eos, la personificación del alba. Rhea es conocida por ser la madre universal de la mitología griega, al dar a luz tiempo después a la primera generación de dioses olímpicos junto a su hermano Crono. Es llamada la de hermosos cabellos, y aquella que recogería la figura de gran madre tras Gea. Temis es llamada la brillante, ella es la personificación de la justicia y la equidad. Es representada habitualmente con los ojos vendados y portando una balanza y una espada. Ella se convertirá en la segunda esposa de Zeus. Nemosine es la personificación de la memoria, conocida como la señora de las colinas de Eleuter, el olvido de males y remedio de preocupaciones. Se uniría tiempo después a Zeus, lejos de los inmortales durante nueve noches, y cuando pasaron los meses, nacerían las musas, las nueve jóvenes que adoran las fiestas y el canto. Cede es llamado la brillante o de Aurea Corona. Es una titánide de la que sabemos muy poco en mitología y cuya relevancia está en su descendencia. De su futura unión con su hermano Theo, nacería Leto, la futura madre de los mellizos Apolo y Artemisa, y también Asteria, la futura madre de la diosa Hécate. Tetis, la amable o la de tobillos de plata, es la titánide que representa la fecundidad femenina del mar. Junto a su hermano y marido Océano, más adelante tendría la mayor descendencia de toda la mitología griega. Habitualmente es confundida con otra famosa Tetis, la nereida madre del héroe Aquiles. Y por último tenemos a Crono, el astuto y temible, también llamado Demente Retorcida. El titán que simboliza el tiempo humano a través de las cosechas, las estaciones y el calendario. Padre junto a su hermana Rhea de la primera generación de olímpicos y protagonista del alzamiento de los titanes durante la presente era. Tras el nacimiento de los titanes y titánides, nuevos hijos nacerían de la unión de Urano y Gea, los cíclopes de soberbio espíritu, semejantes a los titanes en tamaño y poder, pero que contaban con un único ojo. Se les describe como seres violentos de gran fuerza y habilidad. Sus nombres y significado serían los siguientes, Brontes, el trueno, Arges, el rayo, y Estéropes, el relámpago. Los hecatónquiros nacerían después y superarían con creces la fuerza de sus hermanos. Ellos eran Coto, Briareo y Giges, tres seres que contaban con 100 brazos que salían de sus hombros y 50 cabezas. Por culpa de este aspecto monstruoso, se decía que era mejor evitar nombrarlos ya que antiguamente se pensaba que mencionar una palabra terminaba atrayéndola. Según Apolodoro, el orden de nacimiento sería inverso, es decir, primero nacerían los hecatónquiros, después los cíclopes y por último los titanes y titánides. Urano se irritó cuando observó el excepcional poder y estatura de los cíclopes y hecatónquiros y decidió actuar. Según la versión de Hesíodo, Gea los guardaba en su interior y cada vez que intentaban nacer, Urano bajaba para oprimirlos y mantenerlos ocultos. Esto causaba un gran dolor físico en Gea. Según Apolodoro, Urano los ató con fuertes cadenas y les hizo habitar bajo la tierra, en el lugar más remoto, el Tártaro. Fuese de una manera o de otra, Gea planeó vengarse y para ello convocó a los 12 titanes. Se dice que Gea les explicó su plan con gran pesar y con gran determinación. Ella sabía que debían parar a Urano por lo que había hecho, pero ninguno se atrevió. Tenían miedo y fue entonces cuando Crono, conocido por su poder y astucia, dio un paso al frente y prometió llevar a cabo la tarea. Para ello, Gea entregó a Crono el arma que había fabricado de sus entrañas a partir de un metal blanco de gran dureza, una hoz afilada de hojas dentadas. El uso de este tipo de armas con hojas dentadas son habituales en la mitología. Pretenden expresar el castigo que merece alguien que ha contrariado las leyes naturales, es decir, que pretende evitar el desarrollo de algo que debía suceder. Otras hojas dentadas famosas fueron la que utilizó Perseo para decapitar a Medusa, la usada por Yolao cuando ayudó a Heracles en el enfrentamiento con la Hidra de Lerna y la que empuñó a Hermes para acabar con el monstruo Argos de Cien Ojos. De esta manera, Crono, armado, fue escondido por Gea en sus entrañas esperando la ocasión. Esta llegó al caer la noche, como símbolo de lo triste y en contraposición al día asociada a Zeus. Urano apareció y se pasó por completo sobre Gea para unirse a ella. Fue entonces cuando Crono salió, lo sostuvo con su mano izquierda y con la derecha empuñó la hoz para cortarle los genitales y lanzarlos hacia atrás. El hecho de que sea hacia atrás es interpretado por algunos autores como una referencia a dejar atrás algo que no se desea que vuelva a crear problemas en el futuro. En otros relatos también tiene importancia, como cuando Orfeo no debía mirar atrás para no perder a Eurídice mientras abandonaban el inframundo. Según Apolodoro, todos los titanes a excepción de Océano atacarían a Urano. Y según otras fuentes que no pertenecen al periodo clásico, existe la creencia que Hápeto, al oeste, donde Atlas cumple su tarea, Ceo al norte, Crio al sur, cerca de la constelación del Carnero, e Hiperión al este, desde donde comienza el amanecer, sostuvieron a Urano para que Crono lograse castrarlo. La sangre de Urano derramada sobre Gea le haría engendrar un año después a una nueva descendencia, que varía según el autor. Hesíodo y Apolodoro coinciden en el nacimiento de las eríneas, las personificaciones femeninas de la venganza. Ellas eran tres. Alecto, la implacable, aquella que castigaba los delitos morales como la ira o la soberbia. Megara, la celosa, la que castigaba los delitos de infidelidad. Y Tisífone, la vengadora, la que castigaba delitos de sangre. Después, y solamente para Hesíodo, de esta sangre nacerían las ninfas del bosque conocidas como Melías y los altos gigantes conocidos por sus resplandecientes armas. Pero estos gigantes no emprenderían ninguna guerra contra los dioses olímpicos, ya que para Hesíodo no existe la gigantomaquia. En cambio, Apolodoro no menciona ahora a los gigantes porque él los ubica después de que los olímpicos tomen el control del cielo. En esta versión nacerían únicamente de Gea como protesta ante el encierro de los titanes en el tártaro y entonces daría comienzo la gigantomaquia. En cuanto a los genitales de Urano, estos cayeron sobre el ponto, el mar, y lo hicieron en un momento de gran oleaje. De la espuma blanca de ellos surgió una mujer adulta, la diosa Afrodita. Afrodita está asociada a la belleza, el amor, al deseo y al sexo. La corriente la hizo navegar hasta la isla de Cítera y de allí marchó a Chipre, donde se dice que salió del mar y con cada paso que daba la hierba crecía, una alusión a la fecundidad asociada al sexo del que Afrodita era diosa. Fue desde el momento de su nacimiento que Eros la acompañó y también Hímero, la personificación del deseo sexual. Este último dios, según Hesíodo, no formaba parte de los hijos de Afrodita con Ares. De hecho, tampoco se explica cómo nació, pero seguramente fue engendrado por el propio Eros. Afrodita permanecería junto a ellos en Chipre hasta el momento de unirse a los dioses olímpicos. Por este motivo, esta zona del mediterráneo ha sido un lugar habitual de encuentros entre dioses y mortales. Según Homero, Afrodita sería hija de Zeus y Dione, una deidad femenina confusa, ya que, según el autor, podría ser otra titánide, una oceánide o una deidad independiente. Otros incluso hablan de Dione como la versión femenina del propio Zeus. Dado que el término griego afros significa espuma, podemos considerar la versión de su nacimiento de Urano como la más veraz. Tras la victoria de Crono, Urano perdería su reinado y se replegaría, consolidándose la era de los titanes. Hesíodo cuenta que una vez en el poder, Crono se olvidaría de sus hermanos, los Cíclopes y Hecatónquiros, dejándolos en el Tártaro. Mientras que Apolodoro cuenta que Crono los liberaría para que éstos lo encumbrasen como nuevo gobernante y después, nuevamente, los encadenaría y devolvería al Tártaro. De esta manera, se consolidaría la era de los titanes, donde Crono tomaría por esposa a su hermana, la titánide Rea. Juntos gobernarían sobre los dioses y la primera raza de hombres, la llamada Raza de Oro. Se desconoce quién creó esta raza, pero se dice que existía en la época de Crono, cuando él reinaba. Esta raza vivía sin preocupaciones, miseria o vejez, tenían toda clase de bienes y la tierra producía ricos y abundantes frutos. Su manera de morir era atados al sueño, sin dolor. Sería en este periodo cuando el panteón griego viviría su máxima expansión. Nix, la personificación de la noche, engendraría por sí misma a un gran número de deidades asociadas al sufrimiento y a la oscuridad. Nacería primero Moro, el destino, la personificación masculina del destino, la suerte y la condenación. Después, la negra Kern, la personificación de la muerte violenta en contraposición a su hermano, Tanato, personificación de la muerte pacífica. Hypno, la personificación del sueño, llegaría después y junto a él, Hesíodo ubica a los Oniros, las mil personificaciones de los sueños que se ocupaban de aparecerse a hombres, animales, objetos y a toda clase de seres vivos. Ovidio, por su parte, los considera hijos de Hypno. Después, nacería Momo, la personificación de la burla y el sarcasmo, y también nacería el lamento. Las ninfas espérides son también hijas de Nix según Hesíodo. Ellas son las guardianas del jardín que posee las manzanas de oro al oeste del mundo. Otros autores las ubican como hijas del titán Atlas, de Zeus y Temis o incluso de Forcis y Ceto. Nícte también engendró a las Moiras, las personificaciones femeninas del destino. A diferencia de Hesíodo, Homero habla de una poderosa Moira y no de Tres. Ellas eran Cloto, Láquesis y Átropos, y se encargaban de otorgar a los mortales el nacer, el bien y el mal. O lo que es lo mismo, hilar la hebra de la vida, medir su longitud y cortarla. Después nacerían las Queres, las personificaciones femeninas que persiguen las faltas de los dioses y mortales, y no cesan en su cólera hasta que logran imponer su malvado castigo. Se trata de unos seres de número indeterminado que poseen grandes similitudes con las Tres Erínias, las nacidas de Gea en contacto con la sangre derramada de Urano. También nacieron Némesis, la personificación de la venganza y la justicia retributiva, el engaño, el afecto, la vejez y por último la diosa Eris, la personificación de la discordia y precursora de la guerra de Troya. Ella dio a luz por sí misma a todo tipo de calamidades personificadas, fatiga, olvido, hambre, dolores, batallas, luchas, asesinatos, masacres, riñas, falsedades, discusiones, ambigüedades, mala ley, ofuscación y orco, lo que se conocía como el perjurio cometido voluntariamente. Tras los horrores nacidos de la noche, seguirían las deidades marinas. Ponto, la personificación del mar, engendraría a Nereo, el ser al que llaman el anciano por ser infalible y bondadoso. Según Apolodoro, Nereo sería el hijo mayor de las deidades que nacerían después de la unión de Ponto y Gea, la personificación de la tierra. Estas serían el gran Taumante, el poderoso Forcis, Ceto, de hermosas mejillas, y Euribia, conocida por su ánimo de acero. Siguiendo con el mar, la titánide Tetis, unida a su hermano Océano, daría luz a los ríos, aquellos de profundos torbellinos, entre los que se encontraban el Nilo, el Alfeo y el Erídano. Tetis también engendró una sagrada estirpe de más de 3.000 hijas que en la tierra se encargaban de educar a los niños para que sean hombres. Ellas eran conocidas por ser las de finos tobillos, las famosas Océanides, y su tutela correspondía al dios Apolo y a los ríos. Algunas de las más importantes para la mitología fueron Electra, Dóride, Clímene, Idía, Perseis, Europa, Metis, Asia y Estigia. De la unión de una de estas Océanides, Dóride, con Nereo, el primogénito de Ponto, nacerían las Nereidas, las 50 ninfas marinas de gran belleza. Entre ellas destacan Anfítrite, la esposa de Poseidón y reina de los mares, y Tetis, la esposa de Peleo y madre del héroe Aquiles. Electra, otra Océanide, se casó con Taumante y dio a luz a la veloz Iris, la personificación del arco iris, y también a las Arpías, seres de hermosos cabellos y rápidas alas que siguen a los vientos. Sus nombres eran Aelo y Ocípeta. Siguiendo con uniones marinas, Forcis y Ceto, hijos de Ponto con Gea, engendraron a las Grayas, las tres mujeres que nacieron canosas y ancianas, y que compartían un diente y un ojo. Sus nombres eran Dino, Enio y Pénfredo. También nacerían de esta unión las Gorgonas, las famosas Esteno, Eureale y Medusa, aquellas que vivían en el extremo oeste del mundo y sus miradas eran capaces de convertir en piedra. A continuación, nacería un monstruo extraordinario, Echidna, mitad joven de hermosas mejillas y mitad terrible serpiente. Ella vive en la morada que le regalaron los dioses, en una cueva, lejos de los inmortales, en lo profundo de la Tierra. Tiempo después, terminaría uniéndose a Tifón. Por último, de Forcis y Ceto nacería Ladón, una terrible serpiente o dragón con 100 cabezas. Este monstruo fue el encargado de custodiar las manzanas de las Hesperides. Para Polodoro, este ser nacería más tarde, fruto de la unión entre Tifón y Echidna. Tras los seres y monstruos nacidos del mar, continuaría la expansión el resto de titanes. Thea, dominada por el amor de Hiperión, engendró al gran Helio, el Sol, la brillante Selene, la Luna, y la diosa Eos, el Amanecer. La diada natural compuesta por el Sol y la Luna se expande gracias a la incorporación de Eos. Euribia, la hija de Ponto con Gea, se unió a Crio y dio a luz a Astreo, Palante y Perses. Este último titán a veces es confundido con el hijo mayor de Perseo y Andrómeda a cuenta de su nombre. Eos y Astreo, por su parte, se unieron para dar a luz a los vientos de impetuoso soplo. Ellos fueron el purificador Céfiro, el veloz Bóreas y el temido Noto. Apolodoro añadiría a un cuarto viento, Euro, con el fin de delimitar su acción a los puntos cardinales. De este modo, cada deidad representaría al viento del oeste, del norte, del sur y del este, respectivamente. Además de ellos, Eos y Astreo engendraron a los astros y al lucero, llamado Eósforo, que hacía referencia a la estrella de la mañana y se correspondía con el planeta Venus. Estigia, la oceánide que simboliza al río del inframundo, se unió a Palante y parió a Celo, el fervor, a Nike, la victoria, a Kratos, la fuerza masculina y a Vía, la fuerza femenina. Estigia, junto a sus hijos, terminarían convirtiéndose después en seguidores de Zeus durante la titanomaquia. Cebe, junto a su hermano Theo, dio a luz a dos diosas, Leto, descrita como la más amable dentro del Olimpo, futura madre de los mellizos Apolo y Artemisa, y Asteria, aquella que terminó casada con el titán Perses y trajo al mundo a Écate, la triple diosa del orfismo que terminaría siendo estimada por Zeus sobre el resto y a la que permitió ser honrada en el cielo, el mar y la tierra. Con la oceánide Clímene, de bellos pies, se casó Japeto. De su unión nacerían los llamados Japetónidas. Estos eran el intrépido Atlas, el ilustre y violento Menetío, el astuto Prometeo y el torpe Epimeteo, titanes de segunda generación y de gran importancia en la mitología. Por último, sería la titánide Herrea, sometida por Crono, la que engendraría a los famosos dioses, Estia, Deméter, Hera, conocida por sus sandalias de oro, el robusto Hades, el retumbante Poseidón y el prudente Zeus. Se decía que Crono fue advertido por Urano y Gea de su destino, caer frente a uno de sus hijos, tal y como él hizo con su padre. Por ello, a medida que nacían del vientre de Rea, Crono no descuidaba su vigilancia y devoraba a sus hijos. Rea sufría terriblemente cada vez que lo hacía, y fue antes de dar a luz a Zeus cuando suplicó a Urano y a Gea que le ayudasen a salvarlo para que arreglase la locura de Crono. Ambos le escucharon y obedecieron a su hija llevándola a Licto, un pueblo de Creta, contándole además el destino que estaba por cumplirse. Zeus nacería y sería recogido por Gea, su abuela, para alimentarlo y educarlo en Creta, bajo las entrañas de la tierra en una escarpada cueva del monte Egeo. Según Apolodoro, este nacimiento tuvo lugar en Dicte, y fue Rea la que confió a Zeus, a los curetes, nueve divinidades menores descendientes de los ríos, y a las ninfas Adrastea e Ida. Los curetes camuflaban el llanto del recién nacido bailando y con el ruido de sus armas, mientras las ninfas lo criaban con la leche de Amaltea, de quien se duda si fue una cabra o era la ninfa poseedora de la cabra. Mientras tanto, Rea regresó al hogar de Crono y le presentó una gran piedra envuelta en pañales que simulaba ser su último hijo. Crono no se percató del engaño y engulló a la piedra creyendo haber evitado una nueva amenaza. Crono reinaría plácidamente mientras el pequeño Zeus se volvía más fuerte en Creta. Fue en ese tiempo, según Higinio, cuando el titán se une a la oceánide Filira, convertido en caballo para no ser descubierto por Rea. Así nacería el centauro Quirón, el más sabio de su clase y maestro de grandes héroes como por ejemplo Aquiles y Jasón. El tiempo pasó, Zeus creció y lleno de vigor decidió actuar en contra de su padre. Según Hesíodo, Zeus marchó un año después de su nacimiento al encuentro con Crono. Gracias a su habilidad y fuerza, lograría forzarlo a que vomitase. En la versión de Apolodoro, Zeus toma de aliada a Metis, la oceánide y titánide de la prudencia. Ella fue la que entrega a Crono el brebaje que lo hizo vomitar. Primero expulsó la piedra, aquella que le entregó Rea simulando ser el pequeño Zeus. Esta piedra, conocida como Ónfalos, el ombligo, la fijó Zeus en Delfos, centro del mundo para que fuese admirada por los mortales. Después, Crono vomitaría al resto de su descendencia, dándoles un segundo nacimiento. Así fueron liberados Poseidón, el futuro dios de las aguas y rey de los mares. Hades, el dios de los muertos que regirá el inframundo. Hera, la diosa del matrimonio que reinaría en los cielos. Deméter, la diosa de la agricultura y la fertilidad. Y Hestia, la diosa del hogar y futura guardiana del fuego sagrado. Entonces daría comienzo la gran batalla por la sucesión, el conflicto entre titanes y los hijos de Crono, la titanomaquia. Los dioses titanes se aposentaron en el monte Ostris durante el conflicto, mientras que los aspirantes lo hicieron en el monte Olimpo. Zeus convocó a los inmortales en el Olimpo y dijo que todo aquel que le ayudase en la lucha contra los titanes mantendría su honra y quienes fueron despojados de ella por Crono, él se la devolvería. Así, Stigia, la personificación del río Stigia y sus hijos, Celo, Nike, Kratos y Vía, fueron los primeros en unirse a Zeus y él los recompensó. Permitiría que sus hijos viviesen con él en el Olimpo y para Stigia haría que todos los dioses tuvieran que jurar sobre ella. En este punto surge una pregunta muy común, ¿qué dioses combatieron en cada bando? Del bando olímpico tendríamos a los seis crónidas Zeus, Hades, Poseidón, Hera, Deméter y Hestia, aunque algún autor asegura que Hera vivió durante esta época con Océano y Tetis. Pero tanto Hesíodo como Apolodoro no dicen nada al respecto, por lo que la incluiremos dentro de este listado. A ellos se suman Stigia y sus hijos, Celo, Nike, Kratos y Vía, y también debemos considerar a Prometeo en este bando, ya que se dice que lo apoyó y fue de los pocos titanes que no sufrió castigo tras la guerra. El caso de Pimeteo es similar, aunque no se detalla que apoyase a Zeus, por lo que también puede considerarse neutral. Hécate es una deidad tratada por Zeus con gran honra después de la guerra, casi por encima de cualquier otra, por lo que tendría sentido ubicarla dentro de este grupo. El bando de los titanes es más complejo de listar porque existen numerosas lagunas, pero basándonos en lo escrito, sabemos que Crono y los Japetónidas, Atlas y Menetío lucharon en la guerra. Océano, Tetis, Temis, Nemosine y Rhea aparecen en relatos posteriores a la guerra, por lo que no fueron encarcelados y se mantuvieron neutrales. Igual sucede con titanes de segunda generación, como Helios, Selene, Eos, Asteria o Leto. En cuanto al resto de titanes de la primera generación, es decir, Theo, Crio, Hiperión, Jápeto, Febe y Thea, no vuelven a ser mencionados por los autores más relevantes. Tampoco Astreo, Perses y Palante, titanes de segunda generación. Sin embargo, fuentes de una época posterior, romanas, situarían a los titánides Febe y Thea fuera del conflicto y a los titanes Theo, Crio, Hiperión y Jápeto del lado de Crono. Así, tendríamos un grupo de siete titanes en el monte Ostris, un número más parejo al de los olímpicos, que podría incluso llegar a diez si se consideran a los hijos de Crio, Astreo, Perses y Palante, algo que ninguna fuente aclara. Estos fueron los contendientes que durante diez años lucharon y, aun así, el resultado de la guerra continuaba incierto. Fue entonces cuando Gea, la Tierra, les contó a sus nietos los olímpicos la manera de obtener la victoria, devolviendo a la luz a aquellos que un diacrono decidió encadenar de forma insensata en el Tártaro, los Cíclopes y Hecatónquiros. Según Hesíodo, fue Zeus el único que liberó a los Cíclopes de sus dolorosas cadenas. Ellos eran Brontes, Estéropes y Arges, tíos de Zeus y hermanos de Crono. Ellos le guardaron gratitud y le entregaron el Trueno, el Llameante Rayo y el Relámpago, poderosas armas que hasta entonces Gea había ocultado del alcance de cualquier dios. Para Apolodoro, Zeus debió derrotar previamente a un enemigo para liberarlos, a Campe, el monstruo serpentil que los vigilaba y cuyo origen es desconocido. Una vez hecho, y en esta versión, además de Zeus, Poseidón recibiría el tridente y Hades, el casco de invisibilidad, como recompensa por su liberación. En el caso de los Hecatónquiros, fueron los olímpicos quienes llegaron hasta el remoto lugar donde Briareo, Coto y Giges se encontraban atados con fuertes cadenas, angustiados y con su corazón lleno de terrible dolor. Los dioses los rescataron y Zeus compartió con ellos néctar y ambrosía, haciendo que una gran pasión creciera en su interior. Zeus aprovechó para hablarles y pedirles que se unieran a la batalla con su terrible fuerza e invencibles brazos en contra de los titanes. Les pidió que pensaran en demostrar su leal amistad a aquellos que los liberaron de la cruel prisión en el fondo de la tiniebla. Fue Coto entonces el que respondió, firme y agradecido de ser salvados del tormento que habían pasado. Reconoció a Zeus su sabiduría y aceptó marchar a la batalla para defender su poder en los violentos combates contra los titanes que estaban por venir. Los olímpicos aplaudieron sus palabras y ello infundió mayor anhelo de guerra a los nuevos aliados. Aquel día hubo una lucha terrible que enfrentó a todos los dioses. Los hecatónquiros armaron sus cien brazos con enormes rocas mientras los titanes afirmaban sus filas de manera resuelta. Cada bando exhibía su poder. Su choque hizo resonar a Ponto, retumbar a Gea y estremecer a Urano. Los gritos de guerra llegaron hasta el Tártaro y fue en ese momento cuando Zeus dejó de contener su furia. Exhibió toda su fuerza desde el cielo del Olimpo lanzando sin cesar rayos, avanzando sin detenerse junto al trueno y al relámpago. Una ardiente humareda envolvió a los titanes y una inmensa llamarada alcanzó la atmósfera divina. Coto, Briareo y Giges, insaciables de lucha desde la vanguardia, aprovecharon para lanzar sin respiro sobre los titanes 300 rocas que lograron sepultarlos. Una vez derrotados, los hecatónquiros tomarían a los titanes y los conducirían hasta el Tártaro, donde los ataron entre inexorables cadenas. Poseidón les puso encima puertas de bronce y una muralla que les rodeaba de ambos lados para que no tuvieran salida posible. Coto, Briareo y Giges se convirtieron en los fieles guardianes de Zeus que custodian por toda la eternidad a los titanes. Sólo Atlas quedó en la superficie por orden de Zeus, para que fuera él quien sostuviera por toda la eternidad la bóveda celeste que tan dañada quedó tras la titanomaquia. Él se encuentra en los confines del mundo, a la entrada del país de las ninfas espérides. Después de que los titanes derrotados fueron expulsados del cielo, se produjo el reparto del mundo. Hesíodo no explica cómo fue este reparto, aunque después escribe cómo Gea entregaría plena potestad a Zeus sobre los dioses, mientras que Apolodoro asegura que fue echado a suertes para que el destino escogiera. Así, a Zeus le tocó dominar el cielo, a Poseidón los mares y a Hades el inframundo. Algo importante que destaca Homero en este punto es que ni la tierra ni el Olimpo entraron dentro del reparto, por lo que ningún dios tendría una mayor autoridad o prestigio que otro en uno de estos lugares, motivo por el que han existido tantas disputas entre dioses a la hora de hacer su voluntad o conseguirse la deidad dominante de una ciudad o región en la superficie. Explicado esto y terminada la guerra, Hesíodo cuenta que Gea se uniría al tártaro para concebir a Tifón. Tifón era un monstruo de tamaño colosal, tenía 100 serpientes en lugar de brazos y todas ellas lanzaban fuego. En su marcha hacia el Olimpo hervía la tierra, las olas se precipitaban sobre las costas y nacían huracanados vientos. Incluso se decía que temblaba el inframundo. Zeus, sabedor de la magnitud de su enemigo, concentró toda su fuerza y cogió sus armas, el trueno, el relámpago y el rayo, y saltando desde el Olimpo atacó a cada una de las cabezas de Tifón envolviéndolas en llamas. Después lo golpeó hasta derrotarlo. Tifón cayó de rodillas sobre la tierra y se precipitó por el barranco de una montaña envuelto en fuego. Llegó hasta el Tártaro y allí, pese a que Tifón jamás pudo escapar, se dice que se unió a Echidna, el serpentil monstruo que vivía en una cueva de las profundidades, la hija de Forcis y Ceto. De Echidna nació primero Orto, aquel que se convertiría en ayudante de Gerión. Después lo hizo el sanguinario Cerbero, el guardián de las puertas del inframundo y perro de Hades. Le siguió la Hidra de Lerna, a la que alimentó Hera y que tiempo después enfrentaría Heracles. De la Hidra nació la violenta Quimera, un monstruo de tres cabezas, león, cabra y serpiente, que además exhalaba fuego. Con la Quimera se unió Orto y así nació la funesta Esfinge, un ser con rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave. Y también parió al león de Nemea, al que Hera crió y puso en los montes de Nemea. Hijos, solo de Tifón, fueron los vientos de húmedo soplo que dejó sobre el mar, ráfagas caprichosas que destruirían naves y aquellos que llegaban a la tierra para arrasar el campo de los mortales. El relato de Tifón, como gran enemigo de Zeus, es presentado por Apolodoro en una época posterior, bajo otras premisas, cuando los héroes poblaban el mundo y ya se habían enfrentado a los monstruos nacidos de Tifón a pesar de que este todavía no existía. Esta contradicción hace que el relato de Hesíodo sea más coherente y puro. No obstante, mencionaremos este suceso más adelante. Tras la victoria sobre Tifón, Hera animaría a Zeus para que reinara y fuera el soberano de los inmortales, aquel que distribuyera las dignidades entre los dioses. Es momento de que Zeus escoja a su primera esposa, Metis, la Oceanide y Titanide de segunda generación que, según Apolodoro, ayudó a regresar a sus hermanos del interior de Crono. Ella quedaría embarazada poco después y sobre su descendencia, Urano, la personificación del cielo, y Gea, la personificación de la tierra, advirtieron a Zeus que Metis daría luz a dos poderosos bebés. El primero, una niña de ojos verdes de idéntica fuerza a su padre y de gran prudencia, y el segundo, un niño de soberbio poder que se convertiría en rey de dioses y hombres. Esta advertencia se produce ya que Urano y Gea, los abuelos de Zeus, querían que éste conservase su reinado y terminar así con la inestabilidad del eterno ciclo de sucesión en el que el hijo se enfrenta al padre. Zeus engañó a Metis con buenas palabras para que adquiriese otra forma y poder tragarla. Metis poseía estabilidad, y además se cree que por tratarse de una oceánide, pudo haberse transformado en agua y así Zeus tragarla con facilidad. Otros consideran que Zeus pudo transformarla en un pequeño animal, como una mosca, y así lograr su objetivo. En el himno de Apolo, Homero presenta esta amenaza a través del monstruo Tifón, que en este caso nace de la diosa Hera y es abatido antes de llegar a la plenitud de su poder. Es en esta época cuando se dice que los hombres de la raza de oro fueron sepultados por la tierra, es decir, dejaron de existir, y por voluntad de Zeus se convirtieron en démones, una especie de espíritus que vigilan las sentencias y acompañan a los mortales. A continuación, Zeus crearía a la raza de Plata, aquella que nacería de los fresnos, una raza inferior a la de oro e incapaz de valerse por sí misma. Ellos pasaban 100 años de infancia y al llegar a la juventud, la falta de experiencia los condenaba. El tiempo acabó sepultando también a esta raza. El segundo matrimonio de Zeus le unió a la brillante Temis, la titánide de la justicia. De ella nacieron las horas, las personificaciones de las estaciones, que con el tiempo pasarían a representar el orden y proteger los trabajos de los mortales. Sus nombres eran Eunomía, la disciplina, Dike, la justicia, e Irene, la paz. Después, Zeus se unió a Eurinome, hija de océano, de agradable aspecto, y de la que nacieron las tres gracias, Aglaya, de hermosas mejillas, Eufrósina y la encantadora Thalía. A continuación, Zeus se une a su hermana Deméter para engendrar a Perséfone, la futura esposa de Hades y reina del inframundo. Después, Zeus se enamora de Nemosine, la titánide de hermosa cabellera de la que nacieron las nueve musas de Diadema de Oro, aquellas a las que encantaban las fiestas y el canto y que formaban parte del séquito de Apolo. Asteria, titánide de segunda generación, evitaría ser violada por Zeus arrojándose al mar convertida en codorniz. Así, nacería la isla Asteria, que con el tiempo pasaría a llamarse Delos. Fue allí, en Delos, donde la hermana de Asteria, Letó, llegó a dar a luz a los mellizos hijos de Zeus, los descendientes de Urano con mayor encanto, Artemisa, diosa de la caza y de la luna que se mantendría siempre casta y pura, y Apolo, dios de las artes, la medicina y el sol, que reclamaría para sí mismo el oráculo de Delfos. Según Apolodoro, Letó llegó hasta ahí por culpa de la persecución de Hera, siendo Artemisa la primera en nacer y la que ayudó en el parto de Apolo. Hesíodo, en cambio, sitúa a Apolo como el primero en nacer y no menciona el enfado de Hera, ya que todavía no se había convertido en su esposa. Fue justo después cuando la floreciente Hera se convertiría en su tercera y última esposa. De ella nacieron Jebe, la personificación de la juventud, Ares, el dios de la guerra que tanto odio generó entre dioses y hombres, y por último nacería Ilitia, la diosa de los alumbramientos. Fue entonces cuando casado con Hera comenzó a notar las consecuencias de haber tragado a Metis, su primera esposa. Le dolía la cabeza tanto que de ella nació una mujer de ojos verdes, jefa de expediciones, insaciable, a la que agradan los gritos, las guerras y las luchas, Atenea. Apolodoro menciona que pudo ser Prometeo quien ayudó a Zeus con este nacimiento, el japedónida que se mantuvo leal a él durante la titanomaquia. Homero, por su parte, habla de Cesto y su hacha como aquellos que lo ayudaron. Para Homero, el dios de la fragua y el fuego, había nacido de Zeus y de Hera, como hermano de Ares. Sin embargo, la tradición de Hesíodo, la más extendida, habla de que fue a raíz de este nacimiento de Atenea, por celos, cuando Hera engendró al más habilidoso de los dioses, Hefesto. Hefesto potenciaría su habilidad durante los nueve años que vivió con Eurinome y la nereída Tetis en Lemnos, después de que Hera lo arrojase sin piedad del Olimpo. Todo fue a causa de la cojera con la que nació, que lo hacía tener un aspecto indigno para su madre. Para Apolodoro, la cojera se originó tras la caída. Sea como fuere, Hefesto fabricaría, según Higinio, tronos de oro para los olímpicos, pero el que entregó a Hera guardaba una trampa. Cuando se sentó, quedó apresada. Zeus intervino, permitió a Hefesto escoger lo que desease con tal de liberarla. Según la tradición, pediría a la mano de Afrodita. Poseidón por su parte, en este tiempo, conocería y cortejaría a la nereída Anfítrite, con la que engendraría al poderoso Tritón, y según Apolodoro, también a Rodo, futura esposa de Helios, el Sol, y guardiana de la isla de Rodas. Esta familia vive en el fondo del mar, ocupando un palacio dorado que fue creado por Hefesto. Ares, convertido en el célebre amante de Afrodita, la diosa del amor, que terminó haciéndose con un sillón en el Olimpo durante este tiempo, tuvo a Phobo, el pánico, a Deimos, el dolor, y a Armonia, la armonía. Ningún autor clásico de relevancia sitúa a Eros como hijo de esta pareja, por lo que continuaremos asumiendo su papel como deidad primigenia. Volviendo a Zeus, éste se enamoró de Maya, la mayor de las llamadas Pleiades, las hijas de Atlas y la oceánide Pleione. De su unión nacería Hermes, el dios del comercio y heraldo de Zeus, que poco después de nacer fue reconocido por su valía y astucia a cuenta de robar el ganado de Apolo y fabricar la primera lira. A partir de este momento debería suceder el conflicto entre Prometeo y Zeus. Apolodoro cuenta que fue Prometeo el que moldeó a los hombres de la Edad de Bronce a base de agua y tierra, mientras que Hesíodo otorga a Zeus su nacimiento. Sea como fuere, durante la Edad de Bronce, el tiempo en que existía la tercera raza de los hombres, éstos vivían sin males, duro trabajo ni enfermedades y convivieron con los dioses hasta su separación definitiva, que tuvo lugar en Mekone. Los dos engaños que realizó Prometeo al rey de los dioses fueron lograr que los mortales tributasen menos a los olímpicos y después entregarles el fuego sin permiso. Todo ello hizo que Pandora, la primera mujer, fuese creada por Hefesto y enviada como regalo a Epimeteo, hermano de Prometeo, con la tinaja que albergaba los dones reconocidos a los humanos. Epimeteo no escuchó la advertencia que un día le hizo su hermano de no aceptar un regalo de Zeus, y cuando Pandora abrió la tinaja, se dio cuenta de su error. Pandora solamente fue capaz de retener la esperanza dentro de la tinaja. El resto de dones se perdieron. Prometeo, como no, también fue castigado. Fue Hefesto, por voluntad de Zeus o el propio Zeus, el que encadenó a Prometeo con irrompibles cadenas al monte Cáucaso y envió un águila de gran envergadura. Este animal le comía el hígado inmortal durante el día y por la noche se le recuperaba. Prometeo, desde allí, vio como poco después Zeus terminaría con la raza de bronce enviándoles el diluvio. Tan solo Deucaleón y Pirra, descendientes de Prometeo, Epimeteo y Pandora, sobrevivirían. Pasados los nueve días y nueve noches que duró la catástrofe, la pareja salió del arca y gracias a la voluntad de Zeus pudieron repoblar el mundo con hombres y mujeres. Las rocas que lanzó Deucaleón se convirtieron en hombres y las de Pirra en mujeres. Así, daría comienzo la cuarta raza de los hombres, la conocida como la raza de los héroes. Sería en este punto donde podríamos situar el momento en que Hades se enamoraría de Perséfone y con la colaboración de Zeus la raptaría. Hades la llevaría al inframundo para convertirla en su esposa y reina del mundo subterráneo. Deméter, su madre, emprendería su amargo viaje buscándola por todas partes y molesta tras enterarse por Helios de lo sucedido. Fue durante esta búsqueda cuando, según Apolodoro, Poseidón buscó a Deméter para unirse a ella. Deméter huyó transformada en yegua para perderlo, pero Poseidón, señor de los caballos, se transformó en uno y logró dar con ella para violarla. De ella nacería el poderoso caballo Arión y, según Pausanias, también Despena, diosa de los misterios eleusinos. A continuación, hizo entonces una nueva vida fuera del Olimpo, en Eleusis, como una anciana cuidadora de la familia real. Tan solo cuando Perséfone regresó por orden de Zeus, Deméter retomó sus tareas. Ya no tendría siempre a su hija, la vería un tercio del año, a cuenta de las semillas de granada que Hades le hizo comer para atar a Perséfone al inframundo. Esta sería la época en la que los acontecimientos más importantes del mundo fueron marcados por los dioses olímpicos, aquellos que tenían sus moradas individuales en el monte Olimpo, construidas por el propio cesto, según Homero. La casa de Zeus ocupaba la cima más alta, como el palacio del rey en la ciudad micénica. Desde allí contemplaría la nueva era del mundo, aquella en la que los grandes héroes dejarían su huella para la eternidad. Durante la raza de los héroes se vivió una expansión sin igual entre los mortales. Los descendientes de Deucalión y Pirra repoblaron el mundo ayudados de dioses, ríos y ninfas. Como hablamos de un gran número de personajes, algunos poco relevantes, lo que haremos será citar todos los nacimientos y uniones que menciona Hesíodo como importantes y los ordenaremos cronológicamente dentro de cada dinastía mortal, para entender cómo se construyeron. También ordenaremos las uniones divinas que se produjeron durante la raza de los héroes, que será el grupo por el cual empezaremos. Helios, el Sol, se uniría a la Oceánide Perseis para engendrar al futuro rey de Cólquida, Eetes, custodiante del Bellocino de Oro, y a la hechicera Circe, regente de la isla de Eea. Con ella se uniría el astuto e inteligente Odiseo, rey de Ítaca e hijo de Laertes y Anticlea. Odiseo fue uno de los destacados argivos en la Guerra de Troya y el protagonista de la Odisea, la historia que narra el retorno del héroe a casa, el viaje que pondría fin a 20 años alejado de su esposa Penélope y su hijo Telémaco. Fue durante la travesía de regreso cuando Odiseo y sus hombres fueron a parar a la isla Eea. Allí fue advertido por Hermes de cómo debía actuar si quería sobrevivir junto a su tripulación. Odiseo siguió el consejo del dios al pie de la letra y entre las condiciones se encontraba acostarse con Circe. De su unión nacerían el irreprochable Agrio y el funesto Latino, y por obra de Afrodita también Telégono. Odiseo también se vio obligado a unirse a Calipso, Oceanide para Hesíodo, hija de Atlas para Homero y Nereida para Apolodoro. Ella lo retuvo por siete años en la isla Ojigia hasta que Hermes, enviado por Zeus, intervino. Con ella tuvo a Nausito y Nausino. Finalmente, Odiseo llegaría a su palacio en Ítaca disfrazado de mendigo y acabaría con todos los pretendientes de su esposa que se habían hecho con el palacio. Eetes, por decisión de los dioses, se casó con una hija de Océano y Día, de hermosas mejillas, y gracias a Afrodita dio a luz a Medea, la poderosa hechicera. Por su parte, Deméter se une al héroe Yashio, un hijo de Zeus con la playa de Electra según Apolodoro. Esta unión se produce en un campo tres veces labrado en Creta, y de ella nacería Pluto, cuyo nombre significa riqueza, el que va por la tierra y el mar haciendo rico a quien se encuentra y llenándolo de felicidad. Todo esto se debe a que existía un primitivo ritual de fertilidad vinculado a la magia. El acto de arar y sembrar se consideraba análogo a la relación sexual, y la práctica de reforzar la eficacia de la siembra con una actividad sexual simultánea era habitual. Siguiendo con Zeus, este se fijó en Calisto, la considerada por Hesíodo como ninfa y por Apolodoro como hija de Licaón, descendiente del rey Príamo de Troya. Calisto vivía como compañera de caza de Artemisa, llevaba su mismo vestido y le había jurado que permanecería doncella. A Zeus esto no le importó, y se unió a ella en contra de su voluntad adquiriendo la forma de Artemisa o de Apolo. Para ocultar a Hera este hecho, Zeus la transformó en osa, pero Artemisa la mató de un flechazo. Apolodoro duda si fue Hera la que le obligó a Artemisa o si la propia diosa de la caza lo hizo como castigo al romper su juramento. Zeus alzó el firmamento a Calisto como la osa mayor y rescató a su hijo Arcas para que lo criase la playa de Maya en Arcadia. Por último, en este grupo tendríamos a Orfeo, el famoso músico que Apolodoro ubica como hijo de la musa Calíope con el rey Eagro de Tracia o bien con el dios Apolo. Orfeo formó parte de la tripulación de los argonautas, pero fue más conocido por la excelencia al tocar la lira. Se decía que podía cautivar a las bestias y que era antepasado de Homero y Hesíodo. El relato más importante de Orfeo es aquel que le lleva al inframundo para rescatar a su amada Eurídice, muerta por la picadura de una serpiente mientras escapaba de un violador. La música del héroe cautivó a Perséfone y Hades, permitiéndole escapar con ella pero con la condición de no volver la cabeza hasta llegar a la superficie. Por desgracia, Orfeo la miró demasiado pronto y la pareja se separó. Tras este apartado, comenzaremos a desarrollar la descendencia de Deucalión y Pirra, una genealogía que dará origen a Tesalia, Atenas y Etolia. El primer gran héroe que encontramos es Hasón, hijo de Esón y Alcímede, reyes de Yolco. Hasón viajó a Cólquida a cuenta de su malvado tío Pelías junto a los Argonautas para obtener el vellocino de oro. Allí se casaría con Medea para lograr su apoyo durante la dura prueba y obtenerlo. Con ella tendría a Medeo, hijo mayor que fue criado en las montañas por el centauro Quirón, y otros dos hijos a los que mató Medea una vez Hasón se casó con la princesa de Corinto. Diómedes fue uno de los héroes destacados de la guerra de Troya, que también desciende de Deucalión y Pirra. Fue hijo de Tideo, rey de Etolia, y condujo numerosas naves dentro de la armada Akea. Allí destacó como uno de los más grandes guerreros al que Atenea concedió su ayuda. Diómedes tuvo enfrente a tres dioses. Hirió a la diosa Afrodita cuando ésta acudía en la ayuda de su hijo Eneas. Apolo se interpondría después, impidiendo el desenlace del combate. Por último, Ares sería su oponente en lugar de Héctor. Gracias a la ayuda de Atenea, lograría derrotar al dios de la guerra. Por último, de este linaje tenemos a Teseo, hijo de Egeo y Etrea, reyes de Atenas. Teseo fue un héroe que ayudó a limpiar Atenas de malhechores y peligros en su juventud. Más tarde, Teseo tomaría parte de otras campañas, como cuando se ofreció voluntario para ir a Creta y derrotar al Minotauro o acompañar a Heracles en su viaje hacia la tierra de las Amazonas. Junto a Pirito, Teseo secuestraría a una joven Helena de Troya, ya que ambos prometieron casarse con hijas de Zeus. Esto les llevaría hasta el inframundo, donde pensaban hacer lo mismo con Perséfone. Pero Hades no lo permitió, los engañó y quedaron atrapados. Por suerte para Teseo, Heracles lo rescataría durante su último trabajo. Otro gran linaje fue aquel que nació de Ínaco, un dios fluvial descendiente de Océano y Tetis. Zeus fue el gran impulsor de este linaje a través de numerosas uniones amorosas. Una de las primeras y más importantes fue con Ío, una sacerdotisa de la diosa Hera. Su origen es difuso. Algunos poetas trágicos la ubican como hija de Ínaco y otros, como Hesíodo, como su descendiente. En cualquier caso, Zeus sedujo a Ío y para evitar represalias por parte de Hera, la tocó y transformó en vaca, rechazando bajo juramento el haberle sido infiel. Para Hera esto no fue suficiente. Reclamó para ella la vaca y puso de guardiana Argo, el ser de mil ojos. Zeus envió entonces a Hermes para robar a la vaca. Apolodoro cuenta que Hermes no tuvo más remedio que matarlo con una piedra al enterarse de su propósito y Ovidio, que lo durmió con su caduceo antes de atravesarlo con su espada. Aunque libre, el castigo de Ío continuó, ya que Hera envió un tábano que molestó a la vaca hasta llegar a Egipto, donde recobró su forma humana y dio a luz a Épafo. Allí, Ío se casaría con Telégono, rey de Egipto, y levantaría una estatua a Deméter. Con el tiempo, tanto Deméter como ella serían asociadas a la diosa Isis y Épafo reinaría sobre los egipcios. Después, con la nieta de Épafo, Europa, Zeus volvería a unirse. Se dice que se enamoró de ella y se transformó en toro para llevarla a través del mar a Creta. Allí nacieron Minos, Radamantis y Sarpedón, al que este último, Homero, ubica como nieto de Velerofonte. Cadmo, hermano de Europa, fue enviado por su padre en su búsqueda con el encargo de no regresar sin ella. Cadmo consulta al oráculo de Delfos, pero cuando ve imposible encontrarla, funda Tebas y después se casa con Armonia, hija de Afrodita, con la que engendra a Hino, Sémele, Ájabe, Autónoa y Polidoro. Después de este relato, la cadmea Sémele, en amorosa unión con Zeus, dio a luz a Dionisio, el dios del vino, un inmortal nacido de la unión con una mortal. Apolodoro va más allá y nos cuenta cómo Hera se enteró de esta unión e intentó boicotearla. Hera presionó a Sémele para hacer que Zeus apareciese ante ella de la misma forma en que se presentaba ante su esposa. Zeus lo cumplió y llegó en su carro de relámpagos y truenos y lanzó un rayo. Sémele quedó fulminada y Zeus rescató del fuego a la criatura de seis meses para cosérsela al muslo y darlo a luz cuando llegó el momento. Esta versión responde a la creencia de que lo que es fulminado por el rayo se convierte en santo e imperecedero, llevándolo a una existencia más elevada, por eso que Dionisio nació como un dios. Otros consideran que fueron las hazañas de Dionisio las que lo llevaron a ser divinizado, como cuando bajó a los infiernos a buscar a su madre y le llevó hasta el Olimpo, donde habita con el nombre de Tione. Según la tradición órfica, Dionisio, el nacido dos veces, tiene su origen en el dios Zagreo y no en el incidente con Sémele. Según esto, Zagreo nacería cuando Zeus, transformado en serpiente, muerde a su hija Perséfone y queda embarazada antes de convertirse en reina del inframundo. Tras esto, nacería Zagreo, pero los titanes, por propia voluntad o enviados por Hera, logran acabar con el niño. Zeus, al enterarse, fulminaría los titanes. De su ceniza, unida al alma de Zagreo, nacería la humanidad, según la tradición órfica. El corazón del pequeño se pudo salvar y Zeus logró transformarlo en líquido para que Sémele lo bebiera y de ella naciese Dionisio. Después nacería Perseo, el campeón de los dioses. Él nacería de la unión de Zeus con Danae, la princesa de Argos, que fue encerrada por su padre Acrisio tras revelarle un oráculo que su nieto lo mataría. Zeus lograría colarse en forma de lluvia de oro para dejarla embarazada y tras dar a luz fueron desterrados por Acrisio. Danae y el pequeño Perseo llegarían a Sérifo, donde el pescador Dictis los acogería. El rey Polidectes se enamoraría de Danae y para evitar que Perseo se interpusiera, inventó un enlace en el que debían recibir regalos. Como Perseo no tenía que ofrecer, fue enviado a traer la cabeza de la gorgona Medusa. Para esta heroica tarea, Perseo fue armado por Atenea y Hermes, además del casco de Hades. Gracias a ello y a su destreza, Perseo logró cortar la cabeza de Medusa. De ella nacerían el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Más tarde, Crisaor se uniría a Calirroe, hija de Océano, para engendrar a Gerión, el gigante de tres cabezas cuyo rebaño sería robado por Heracles durante el décimo trabajo. De regreso a Sérifo, Perseo encontró en Libia a Andrómeda, la princesa que sería sacrificada para calmar la ira de Poseidón como castigo a la arrogancia de su madre Cassiopea. Perseo derrotaría al monstruo y por ello obtendría la mano de Andrómeda, con la que tendría numerosos hijos y continuaría el linaje de Ínaco. Más tarde, llegaría el mayor héroe griego, Heracles. Se dice que Zeus se unió a Alcmena cuando el dios adoptó la imagen de su marido anfitrión, quien luchaba contra los tafios para vengar a los hermanos de su esposa. Cuando Anfitrión regresó, también se acostó con Alcmena, y meses después nacerían Heracles, que llevaría la sangre de Zeus, e Ificles, hijo de Anfitrión. A pesar de su odio inicial a Heracles, Anfitrión terminó aceptándolo y se encargó de criarlo. Heracles recibió la educación de grandes maestros en lucha, conducción, música y medicina, pero su carácter impetuoso le llevó a servir a Tespio en su juventud y proteger su ganado. En esta época, Heracles se ganó el respeto de Creonte, el rey de Tebas. Creonte ofreció a Heracles la mano de su hija Megara, con la que tuvo tres hijos. Pero la diosa Hera, quien tenía un odio acérrimo a Heracles, le sumió en una terrible locura que terminó por matarlos. La forma que el oráculo de Delfos propuso a Heracles para expiar sus pecados sería a través de cumplir 10 trabajos para su primo, el rey Euristeo, que terminaron siendo 12. Los trabajos fueron duras pruebas alrededor del mundo que superó a Heracles acompañado a veces de otros ilustres personajes como su sobrino Yolao, y que corresponden a una de las más importantes etapas de toda la mitología griega. Sin embargo, Heracles fue pretendido por los dioses durante el transcurso de los 12 trabajos a cuenta de la guerra contra los gigantes, un episodio narrado únicamente por Apolodoro. La guerra contra los gigantes y Tifón fueron las últimas pruebas que enfrentaron los olímpicos para terminar de instaurar su hegemonía según Apolodoro, Ovidio y otros autores. Conviene recordar que estos enemigos ya fueron introducidos por Hesíodo anteriormente. Se dice que Gea, irritada por el encierro de los titanes en el Tártaro, se unió a Urano una última vez para dar a luz a los gigantes. Estos nacieron insuperables en altura e invencibles en fuerza, capaces de alcanzar el cielo con rocas y encinas ardientes. Su aspecto era intimidante, de su cabeza y mentón pendían una espesa barba y tenían en los pies escamas de dragón. Es un misterio el lugar donde despertaron. Algunos dicen que fue en Flegra, en Italia, y otros en Palene, en Grecia. La existencia de volcanes en el Mediterráneo ha sido relacionado con estas leyendas y lo ubican como el escenario de la batalla. Los olímpicos tenían una dura tarea por delante. Un vaticinio llegó a sus oídos, asegurándoles que ningún gigante caería derrotado ante los dioses. Solamente teniendo entre sus filas a un mortal, podrían matarlos y ganar la guerra. Gea también conocía esta información y buscó un brebaje para hacerlos invulnerables incluso ante este mortal. Sin embargo, Zeus impidió que la luz de Helio, Selene y Eos iluminasen a la Tierra y pudiera encontrarlo. Zeus se adelantó y destruyó el brebaje a tiempo, un brebaje del que nada más se conoce. Atenea entonces fue enviada por Zeus a la superficie para reclutar a Heracles. Él era el candidato ideal, no solo por su admirable fuerza, sino por contar con las flechas bañadas con la sangre de la Hidra, aquellas cuyo veneno era letal. Con Heracles del lado de los olímpicos, la guerra comenzó. Los primeros gigantes en enfrentar fueron Alcioneo y Porfirio, los más imponentes. Alcioneo se había mantenido ocupado expulsando de Eritia las vacas de Helios. Heracles lo castigó con sus flechas, pero a pesar de tumbarlo, recobró su vigor cuando cayó contra la Tierra. Allí era invulnerable, incluso para las armas del héroe. Fue Atenea la que le sugirió que lo arrastrase fuera de Palene para que muriera, y así lo hizo, acabando con el primer gigante. En cuanto a Porfirio, Zeus lo confundió haciéndole desear a Hera. Cuando el gigante arrancó la vestimenta de la reina, ella gritó. Cayeron entonces sobre Porfirio el fulminante rayo y las flechas de Heracles. El resto de gigantes fueron cayendo poco a poco. Cada dios enfrentó a uno y necesitó de Heracles para darles el golpe final. Apolo atravesó con una flecha el ojo izquierdo de Fialtes, al que no debemos confundir con el alóada de Fialtes. Dionisio acabó con Eurito, usando el Tirso, su bastón. Hécate quemó con las antorchas a Clitio. Hefesto arrojó contra mi mante hierro fundido, o quizá fue Ares aquel que lo derrotó en batalla. Atenea lanzó sobre Encélado la isla de Sicilia para sepultarlo cuando éste huía. Poseidón enfrentó a Polivotes, quien huyó a Kos. Allí, el rey de los mares arrancó una parte de la tierra y la arrojó contra el gigante para encerrarlo. Así nacería la isla Nisiro. Hermes utilizó el casco de Hades para volverse invisible y derrotar a Hipólito. Artemisa logró abatir con su arco a Gratión. Incluso las moiras participaron, con sus mazas de bronce combatieron a Ágrio y Toante. El resto de gigantes, cuyo número o nombre es desconocido, fueron fulminados por los rayos de Zeus y rematados, como todos los anteriores, por Heracles. Gea había perdido a sus jóvenes hijos, pero no aceptó la derrota. Enfadada por lo sucedido, se unió al Tártaro y dio a luz en la antigua Cilicia al monstruo Tifón, la última gran prueba de los olímpicos. Los dioses, viendo la envergadura de su rival, huyeron a Egipto, transformados en animales para evitar ser perseguidos. Ovidio cita a alguno de estos animales. Apolo se convertiría en cuervo, Dionisio en cabra, Afrodita en pez, Hermes en ibis y Zeus en carnero. Es curioso que Ovidio cite a Zeus, porque Apolodoro asegura que fue el único que se quedó para combatirlo. De esta forma, Zeus en solitario lo atacaría con rayos desde la distancia y una vez cerca, logró herirlo con una guadaña. Tifón huyó a Siria, donde Zeus lo persiguió y comenzó la lucha frontal. Ese fue el error de Zeus, pues Tifón se enroscaría a él, le quitaría la guadaña y con ella le cortaría los tendones de los brazos y de las piernas. Derrotado, Zeus fue transportado por Tifón a una cueva en Cilicia, sin más opción que esperar a su destino. Esta fue una de las tres ocasiones en las que el rey de los dioses vio amenazada su hegemonía y con opciones de ser destronado. Por suerte, Hermes y el Faunopan intervinieron. Robaron los tendones de Zeus que Tifón había guardado y mandado a custodiar a Delfina, un monstruo serpentil que podemos equiparar a Echidna, la mujer de Tifón, según otros autores. Sin ser vistos, Hermes y Pan llegaron donde Zeus y le colocaron los tendones en su lugar. En ese momento, Zeus recobra su vigor y se alza al cielo para armarse nuevamente con el rayo, el trueno y el relámpago, y cae sobre Tifón con todo su poder. Zeus logra herirlo y Tifón huye. En su huida, lanzaría a Zeus montañas, pero el rey de los dioses las destruiría con su rayo, causándole más heridas a Tifón. Cuando Tifón intentó escapar a través del mar Sículo, Zeus levantó el monte Etna y lo lanzó para capturarlo. El monstruo intentó liberarse. La tierra tembló, pero fue incapaz. El resto de dioses ausentes regresaron de Egipto. Su estancia allí, como animales, sería la explicación del origen de las deidades egipcias para algunos poetas griegos. El último gran acontecimiento de la mitología griega fue la Guerra de Troya. El linaje de esta casa procede de los dioses. La sangre de Zeus y la playa de Electra se mezcla con la de los ríos Simois y Escamandro para fundar a esta legendaria casa. Eos, la personificación del amanecer, rapta y se une con Titono, hijo del rey Laomedonte de Troya. Eos pediría a Zeus que lo hiciera inmortal, pero se olvida de pedirle la juventud eterna, por lo que al final, como envejecía y lo estaba volviendo loco, Eos lo transformó en cigarra. De su unión nace Memno, de casco de bronce, rey de los Etíopes y también Ematión. Eos también se uniría con Céfalo, hijo de Hermes según Apolodoro, y Gerse, hija de Cécrope, primer rey de Ática según Apolodoro. Con él tuvo al valiente Fatonte, hombre semejante a los dioses. A este, durante su juventud, Afrodita lo arrebató y lo convirtió en servidor secreto de su santuario en los sagrados templos. Pero sin duda, el troyano más destacado fue Héctor, hijo del rey Príamo y de la reina Écuba, hermano de París y Casandra. Héctor era conocido como el domador de caballos y fue el responsable de proteger los muros de Troya frente a las tropas invasoras. Durante la guerra, protagonizó algunos de los enfrentamientos más singulares. Contra Ajax el Grande luchó un día entero sin que ninguno venciera. A Patroclo lo dio muerte con la ayuda de Ares y cayó contra Aquiles durante la retirada a la ciudad. Su hermano París fue otro destacado personaje de la guerra. Su elección de Afrodita como la más bella sobre Hera y Atenea hizo que la diosa lo recompensara con el amor de Helena. Su romance fue el inicio de la guerra. Allí, París destacó como arquero y fue el causante de la muerte de Aquiles con la ayuda de Apolo. De la bella Helena de Troya o Helena de Esparta, se dice que Zeus fue su padre, tras su unión con la reina espartana Leda, hija de Testio y Eurítemis. Zeus usó la forma de un cisne para posarse sobre Leda cuando caminaba junto al río Eurotas. Esa misma noche, Leda se acostaría con su esposo Tindareo. Así nacerían Helena y Pollux de Zeus y Castor y Climestra de Tindareo. En otra versión, Zeus se había unido a Némesis para crear el huevo del que nacería Helena y que cuidó Leda. Helena se casó con Menelao por elección de su padre tras ser rescatada del secuestro de Teseo. Más tarde, París la llevaría a Troya y tras la guerra volvería al lado de Menelao. Al héroe Eneas lo parió Afrodita, unida al príncipe troyano Anquises, hijo de Capis, en las cimas del monte Ida, azotado por los vientos. Eneas fue uno de los guerreros más destacados del bando troyano durante la guerra, aunque sobrevivió gracias a la intervención de los dioses en varias ocasiones. Su destino lo alcanzaría tiempo después, tras su huida de Troya con su familia e instalándose en Italia. Sus descendientes, Rómulo y Remo, fundarían la ciudad de Roma. La guerra de Troya no hubiera sido la misma sin la existencia de la genealogía eácida. A Sopo, el río que desciende de Océano Itetis, engendraría a Egina, una ninfa que se unió a Zeus y dio a luz a Éaco. Éaco se convirtió en rey de Egina y pidió a Zeus que transformase a las hormigas de la isla en hombres. Así nacerían los mirmidones. Éaco se uniría a Endéis, hija de Estirión, rey de Megara, y nacerían Peleo y Telamón. Después, por mediación de Afrodita, se une a Pasmata, una de las nereidas, pero ella intenta huir transformada en Foca, y nace Foco, al que matarían los primeros hijos de Éaco por celos, y éste los destierra a Tesalia. Éaco tenía un gran sentido de la justicia, y por ello fue nombrado juez en el inframundo, junto a Minos y Radamantis. Pero sin duda el Éacida más célebre fue el guerrero Aquiles. La nereida Tetis, sometida a Peleo, da a luz al héroe de pies ligeros, el de Corazón de León, aquel que rompe las filas de los enemigos. De Aquiles se dice que era invulnerable salvo en su talón, pero estos relatos no existieron hasta siglos después. Estacio cuenta como Tetis intentó hacerlo inmortal sumergiéndolo en el estigia, pero al sujetarlo del talón, esa parte de su cuerpo quedó libre de protección. Apolodoro de Rodas cuenta otra versión en la que Tetis cubriría al niño con ambrosía y después lo pondría al fuego para quemar las partes mortales. Al ser descubierto por Peleo, el ritual no se completa. La versión de Aquiles de Homero, en cambio, no poseía esta habilidad y fue herido en batalla incluso. En su juventud, Aquiles fue entregado al centauro Quirón para que lo criase y educase junto a Patroclo, su amigo y compañero al que lloró más que a ningún otro durante la guerra. Allí, Aquiles no siempre estuvo activo y a pesar de ello fue el héroe más destacado, temido y respetado de la contienda, causando más bajas que nadie al bando troyano. Su enfrentamiento con Héctor es el más importante de la Iliada. Estos fueron los mayores protagonistas de la raza de los héroes, una época llena de conflictos, valientes guerreros y grandes relatos que fueron la base de la mitología griega y que todavía hoy siguen presentes. Con el tiempo, Hesíodo explica que las guerras lograrían sepultar esta raza, viéndose Zeus obligado a crear una quinta raza, la raza de hierro. Los descendientes de esta raza llegarían hasta nuestros días. Hesíodo cataloga esta época como una llena de miseria y fatiga, donde las leyes de la hospitalidad ya no se respetan. No existe el honor ni la decencia. La maldad se impondrá en el mundo y la sociedad estará perdida para siempre. Ovidio relaciona este momento con la rebelión de los gigantes. En esta versión, los gigantes intentarían asaltar el Olimpo escalando montañas, pero Zeus los fulminó con el rayo y quedaron sepultados por los escombros. De la sangre derramada, nacería una estirpe de hombres violentos que perdura hasta nuestros días. Hasta aquí llegaría la cronología que narra los acontecimientos más importantes de la mitología griega y el nacimiento de sus protagonistas. Si deseas profundizar en algún relato o personaje, revisa el resto del contenido del canal. Gracias por apoyar este vídeo y seguir ahí. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias!